Club Alfiles, una nueva visita de dos grandes figuras del rugby argentino como Juan Manuel Ligisamón y Horacio Agulla. Bueno, ¿de qué se trató esta visita, nueva visita al club? No, venimos, es la tercera o cuarta vez que venimos y venimos a estar con los chicos, a acompañarlos, a estar con los entrenadores, a charlar mucho de rugby, a hablar con los chicos, a ver cómo están, a seguirlos, a hacer obviamente entrenamientos y llevar adelante entrenamientos tratando, como decía, sobre todo de acompañarlos, de enseñarles demasiado, pero sí de acompañarlos y de ver cómo van evolucionando ellos como personas y como jugadores, así que es uno más de esos encuentros. Hoy hemos tenido un entrenamiento por ahí más específico de Seven, espectacular, los chicos se brindan al 100%, dirigentes y entrenadores a disposición, la verdad que un nuevo, muy lindo encuentro en San Juan, así que nada, disfrutando mucho también. Bien, un entrenamiento especializado en Seven, Monsenor, recién vos tenés mucha más experiencia en este tipo de versión del rugby, ¿no? ¿Cómo lo viste a los chicos? Sí, ojo que Leigh también ha jugado sus partidos. Sí, iba a decir algo, pero no. He jugado, sí, tuve la suerte de jugar varios circuitos mundiales en Seven, la verdad que es una disciplina muy divertida. Y como decía Leigh, la verdad que hoy fue muy específico en cuanto a Seven, porque los chicos están por afrontar un torneo muy divertido en Mar del Plata, donde creo que es un halago para el club, ¿no? Para San Juan que estén ahí representándolos, y nosotros vinimos a mostrar un poquito nuestra experiencia en ese juego, en el juego reducido, a acompañarnos sobre todo, pero como dijo él, esto es un proceso que estamos haciendo con alfiles, que estamos intentando acompañarnos en este proceso de crecimiento que viene realmente muy bien, y nada, nos da placer, es mucho más lo que recibimos, la verdad que lo quedamos.